Francisco Alegre 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 Bueno, mira, no he vuelto a comer a la Federación de Peña. Madre guagua, aquí estáis el presidente y la consorte. Ahora sigue siendo actriz, canta, hace de todo. Como dice, chanquilla dice, siempre vamos de todo, canto, baila, o de todo. Y la verdad es que para nosotros es un honor poder tenerla justamente en este momento, ¿no? La verdad es que ella engrandece aún más si cabe este gran concurso y esta magnífica noche. Porque hablar de Yanami es hablar de Copla, hablar del apellido Reina es hablar de uno de los apellidos más ligados a este género. Y además, fíjate que se entrena, que ya hará tres temas, pero su primer paso aquí, hará una canción que fue, yo creo que es el pasador de torero más conocido por todos y que fue entrenado por su guía, por Juanita Reina, en el año 1945, concretamente en el 31 de octubre, en su espectáculo Solera de España. Lleva por título Francisco Alegre, de Bajo Torre, Pintero, León y Quiroga. También nos va a cantar cinco parolas y calle buena sin salida. ¡Copla, copla, copla! Así que le pido un carroso y fuerte aplauso para esta gran artista, Chalo Reina. ¡Copla! 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 ¡Gracias! 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 del pedazón, ya no te acuerdas de que eso es lo de la verdad. Francisco Alegre, corazón mío, quien de sus capas no me caerá en la que me donde, Francisco Alegre, tiene un vestido, con un pedido que presumido no te volví. Torito, bravo, no me lo vi desde esta manera, me dañe a volte, si su perro con su montera. Doy tu honor, te compasito, que te he guardado, tierra y tierra, a mi cual te lloré, mi corazón. ¿Qué? ¿Qué dice que hay muchas años meteo? Que me ha quedado delgada, el traje. Si tuviera traje, ¿qué me ha comido yo hoy? Bueno, mira, me he vuelto a comer a la generación de peña. Me ha llevado aquí el presidente y la consorte. La madre que lo parió, se me indiqué, pa montarse el ex de llevar a Barcelona. Qué cosa más grande. Digo, oye, donde sueles, haz lo que dios. Y me dice, ¿qué va a comer? Digo, yo, ¿os almoré? Yo, ¿ves, florentí? Y pa, sí, cordobés. Porque me sobraba aquí un lado del pezán y digo, pa, sí. Bueno. Muy buenas noches. Bienvenidos. En primer lugar, permitidme darle la enhorabuena. Porque los he estado escuchando a todos. A todos y cada uno de los concursantes que han pasado por este escenario hoy. Son magníficos, maravillosos. Cada uno de su estilo. Y si ellos me lo permiten desde aquí, yo simplemente tendría la hostia del rendimiento de darle un consejo. Que amen a la copla con encima de todo. Que la respeten. Que la disminuyen y que no se cansen. Esto es una carrera de fondo y es muy difícil. Los copleros tenemos que luchar contra muchas necesidades. Lo primero son las casas de discos. Que no graban a nadie. Ni grandes, ni chicos, ni medio, ni medio, ni medio. A gato. Porque eso no se lleva. Mira cómo echa el teatro, señores. Mira cómo echa el teatro. El gran teatro de Córdoba. Viene a decir que se llama la copa. Que no le interesa ir, lo que dan. Bueno, ya está grabando y se lo entiendo a la banda. Dame un poquito de agua. Y en segundo lugar, dame un poquito de agua, cariño. El agua, el agua, pero después me lo he dado. No, el abanico me lo he cargado. El abanico me lo he cargado ya. Y antes que nada, dar un aplauso a Charguecha. Y el día por ser ahí. Y el día por ser ahí. Y el día por ser ahí. A la gente le hemos pasado mucho. No, no me lo he caído con Barcelona. Me quería dar un que echa Barcelona. No me lo he caído. ¿A tu mujer? No, señor. No, señor. Nada, vete pa' tu casa. Y el segundo lugar. Deciros que ellos lo saben. Que vengo de una madadona enorme. Que vengo de una madadona enorme. Que vengo muerta, ralentada. Así que sería que pase una neumonía. O mi ocienre, mi cosa. Y ahora quiero ir al médico pa' que me corten tus dedos. Para no fumar más. Que vengo de una madadona enorme. ¡Vengo de una madadona enorme! ¡Vengo de una madadona enorme! Les agradezco de la suerte del mundo a todos. Que pase lo que pase, gane, gane. Esto no es más que un pasillo más. Que ayuden mucho. Con fuerza, con decisión. Con ganas, ilusión. Cumpliendo sueños. Sin coserón. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.